¡Hey! ¿Cómo estamos, alumnos de Skull TV? Ya es jovecito, maravilloso, 11.30 de la noche y estamos a punto de empezar con este programa que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Skull TV, hablemos de... El tema de hoy les va a parecer bueno porque todos ustedes lo han hecho y a algunos les ha parecido maravilloso, algunos se han sentido bien, algunos han dicho, no quiero volver a hacerlo en mi vida. Es el tema, el beso. Aunque no lo crean. Y por eso tenemos aquí, bueno, a dos profesionales, ¿verdad? Mi querido y bien ponderado, jamás besado, no, no es cierto, Luis Pérez, mi doctor, como digo, soy yo, sexólogo educador. ¿Cómo estás? Bien, gracias, encantado de poder hablar de este tema que según estaba viendo hace un rato, por lo menos pasamos dos semanas de nuestra vida a besando. Si juntamos todos los momentos en que hemos dado besos, por lo menos son dos semanas completas. Ah, yo necesito besar más. Últimamente me beso, yo no... Quizá un poco más. Oye, son válidos, ¿no? Oye, me hago mi química, hay que besarse uno mismo también, no nada más tiene que andar besuqueando a cualquiera. Yo quiero que tú me introduzcas este tema, pues, ¿sabes qué, licenciada? De verdad, un beso para mí es sagrado y la gente que me conoce sabe que soy... ...loco. Esto de los besos. Un beso es importantísimo. En nuestra sociedad, el beso es una forma de comunicación y puede ser afectuoso, puede ser cariñoso, puede ser de hermanos, puede ser social. Y cuando es un aspecto pasional, de amor, de deseo, de placer, incluso para... Todas esas variaciones tiene este acto, que para muchas personas es algo sencillo, y para otros tiene esa connotación de especial, de finalmente, como una relación en sí, es una expresión de quién somos, de emotividad, de deseo también, y de gusto para compartir. Y por qué no, es una forma de relación sexual. Oye, te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, cuando estaba más chavo, que dos, tres añitos, como siempre, repito para que nadie piense que soy más grande, de repente iba de antro, y yo tenía amigos que eran besucones. Se besaban con cuando se pusiera femina en frente y decían, no importa raza, color, sabor, dirección. O sea, era besar por besar. Con tal de decir, yo hoy salí con diez besos diferentes. Una forma de exploración. Está bien, Omar. Para otras personas es una forma de compromiso también. Entonces, el Dab no cuenta que es una forma de... de exploración, de disfrute, de travesura, o de simplemente de compartir. Hay que saber que hay diferentes significados para diferentes personas. O sea, el primer beso, ¿cómo es el primer beso con una relación? Como dice usted, ¿cómo te atreves a besar a una persona? Pues es una de las virginidades que dejamos atrás. Esa primera experiencia, ese primer beso, si es la primera vez en nuestra vida o si es en una nueva relación, claro que es muy especial en el significado, en la posibilidad de alternativas que se abren. Y de esperanzas, de... De emociones, de expectativas, claro. Calentura. O de canalización de deseo, de calentura, de excitación. Me encanta cuando yo digo, calentura, y Luis de repente dice, es una canalización que nos lleva, pues de hecho, de hecho, tres por cuatro son doce. Gracias a Dios, adiós, adiós, adiós. Obvio. A ver, imagínese usted. es que un primer beso, con todo respeto, y no necesariamente mi opinión es la que es verdad absoluta. Si es con la persona que te gusta, pues los hombres nos prendemos bastante rápido. O sea, ya... ¿Cómo te gusta el labio grueso, el labio delgado, babosón, babosona? Si es alguien... Pero antes de ese beso ya hay expectativas, ya te está gustando, ya trataste a la persona, o ya la viste, ya empezaste a... o ya si fue algo espontáneo. Puede haber varios tipos de besos. Yo voy a discutir hoy. Yo no quiero discutir, porque luego discutimos si no llegamos a ningún acuerdo. ¿A poco si de repente es un beso, y todo momentos? Entre los hombres, me da claro que sí hay excitación mucho más rápidamente. Y para mujeres, puede ser una forma de empezar la... A mí el ingeniero me estaba contando que era medio precoz, y un día le dieron un beso, y ahí terminó su relación sexual. Fue su primera relación sexual, un beso. ¡Au! Ya, sí. Podría asustar también. ¿Pero qué son besos así apasionados, tipo ventosa? ¿O es un beso intenso, pero no es un beso de... Al rato veamos todos los tipos de besos, y puede haber sido ese primer encuentro de que, ¡ay! La toqué, la toqué, la... Las mujeres son los más sentimiento, menos, menos físico. Yo conozco muchas que dicen, es que un beso es... Usted es una persona que es totalmente... Ayúdame con una palabra, por favor. Porque me corren. Para nosotros las mujeres, y eso lo puede ser tal vez de mi generación, tal vez mis generaciones posteriores, la generación de mi hija, lo ve de manera diferente, pero para nosotros las mujeres, la emoción en un beso, prevalece antes que el aspecto este de... ¡Ah! No. Eso de la calentura, la excitación y todo... Lo primero es la emoción, el gusto, el contacto, el... el... el testing, el acercamiento, que puede ser terrible, efectivamente, con el... el diente verde, o el aliento a ver... Pero se aman. ¿Qué no ha visto esas parejas donde de repente una sin un diente y otra también así de... ¿Cómo estás? Con el diente malestar, ¿verdad? Lo que yo no soporto es cuando tienen olor al cigarro. A mí, para mí es un... el acabo. Te quita todo. A mí se me apaga todo. Qué bueno. Qué bueno, Luis, entre tú y yo nunca va a haber nada. Eso es una maravilla. Luis y yo, no podemos ni siquiera salir a tomar un café. No sé de dientes verdes, pero yo sé... Huele a cigarro a dos metros, yo, nada que... Ahí, de lejitos. Ya ve, ingeniero, nunca va a poder tener una relación usted tampoco con él porque está lento de oro del cigarro. Oye, pero te pregunto, y el olor a cebolla y todas esas cosas que son terriblemente... Digo, el diente verde, bueno. O a lo mejor se le fue el avión y tiene los dientes blanquísimos, pero echó un perejil y de repente así de... ¿Cómo estás? Tú sabes cuando hay un accidente y tú sabes cuando un diente es verde per se. Oye, yo les voy a decir una cosa. Voy a irme de sus cochinadas que están diciendo porque yo me las imagino con dientes no perfectos, pero decentes, ¿no? Y sin olor a determinadas cosas porque eso es que... Qué culo es que... No, el flautín. ¡El flautín! Imagínate... Me voy a meter... Quedamos que era el beso nada más y no nos metemos con ningún área del cuerpo, pero te pasa que besa a una chava. A ver si te enamora un chavo, lo que caiga, o chavo y chavo, y chavo y chava, lo que sea. Entonces llegas tú, agarras y de repente le das así y dices ¡Ay, sentí algo! Porque el siguiente... Yo soy mucho de eso, de contacto, es sentir. Y de repente sientes y dices tú... Hay cosas que son química, ¿no? Y de repente llegas el beso y dices ¿Qué haces? Oye... Que no te gusta el beso, que algo... O sea... Yo me pregunto, mujeres, hombres, ¿qué hacemos en esos casos? Pues es como cuando vas a comer a una casa y no te gustó la comida, pues tienes que hacer con elegancia, no de vomitar. Es como un caballero de frente. Es como un caballero. Sí, sí, sí. Me acorté retirada. ¿Qué haces? Estoy excitado. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Dame un... Échate los dos para atrás y sigue platicando y después no, pero así de repente no. Pero ¿estás de acuerdo que ahí se puede...? Hay un poco de etiqueta también en estas cosas. Sí se puede romper ahí todo. O sea, no, el beso no, es que no. Si ahí te das cuenta que no te gusta la persona por la forma en que besa, también transmite mucho. ¿Quién nos enseña a besar? ¿En qué momento de nuestras vidas haber... Ay, que nunca se puso usted en el espejo a darle un beso al espejo. ¿Una materia en teco universitario? ¿Quién no lo hizo? No. Besos uno, no. ¿Quién no se besó la mano? ¿Quién no agarró la mano y empezó? Yo, yo practiqué. Ay, sí, yo, que no me da pena decirlo. Mi mano tiene chupetones de mí. Es una forma de practicar. Otra es practicar con... chupando el dedito. Pero es práctica de sentir la boca en el dedo. Claro. A ver, ¿cómo se hace eso? Uno de los ejemplos es sobre la palma de la mano. Ajá. Una... De ahí sin que no... Justamente como la palma también tiene muchas sensaciones. Sí, baby, sí, mi nombre. ¿Conocías? ¿Quién es para practicar uno mismo? Claro. Oye, ¿cómo se siente el contacto? Y la otra es como para... Cuando después aprendes a chupar a la otra persona o tus labios, lo que tienes en la mano, pues... Oye, ¿qué tal, Luis? Lo que... Pero justamente... Pues me preguntas cómo justamente practiquen. ¿Por qué tienes la palma de la mano morada? Ya me dice mi chupetón en la mano. Es así. Justamente, pero es practicar. Claro. Escuchen esto para quien quiera practicar con el dedazo o con la mano. Lávense la mano primero, por supuesto. ¿Quieren saber qué harían los chavos? Vámonos precisamente con los chavos Tech Universitario. Y vamos a ver la exposición. Vamos a ver qué dicen. Me van a sorprender, ¿eh? Nos van a enseñar. Usted no va a ir, no está invitada. No, yo sé que no. Por eso le pido que se despida. Si hay chavitos de 9, 10, 11 años que nos estén viendo a esta hora, pues que a menos que vayan sabiendo... Sí, son vacacioncitas, así que aprovechen. Rápidamente, licenciada. www.techuniversitario.com.mx es nuestra página. Estamos en proceso de inscripción. Tenemos un bachillerato un año y medio con validez oficial y además tenemos tres licenciaturas. Administración, Mercadotecnia y Publicidad y además la licenciatura en Derecho. Y prontamente tenemos especialidades. Arrancamos en septiembre. Especialidades de posgrado. Inscríbanse. Somos una institución con validez oficial. Somos tu solución educativa. Ok, rápidamente, en el armario abierto sí tenemos muchos materiales y libros que hablan sobre el beso, ejercicio, justamente, talleres, sesiones de consulta para terapia para preguntar qué onda con todo esto. El beso y sus anexos. Hay muchísimo que aprender. Ahí sí puede aprender en el armario abierto en www.elarmarioabierto.com que es el centro de educación integral para la salud sexual. Hice unos libros de primera. De verdad, dénse la vuelta. Yo he aprendido mucho ya sé decir hola. No, 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 es impresionante. No, de verdad, es impresionante lo que puedes aprender de ti. Técnicas de beso. Técnicas de, no, no, de todo. De verdad que está bien completo. Yo no sé por qué tus casas allá en Mónaco, ahí en la calle de Valderas, manito. No, no es cierto. Oye, no, de verdad, métanse a la página, consulten lo que hay ahí. Está muy interesante. Sí, yo lo saqué de uno de los libros. ¿Y lo del dedazo? Sí. Tú eres de lo del dedazo, ¿verdad? Así de, ay, no es una lana. No, no es cierto. Ok. Oye, no se los olvide, el Twitter de aquí es programa School TV, continuo, sin guión, sin nada. Roberto Freeman es el mío y por supuesto Facebook, este, YouTube, MySpace, se pueden meter a todas esas páginas, las tenemos para todos ustedes. Síganos escribiendo opina arroba ese medio cool punto TV. Ya saben, es importante lo que digan. Seguimos con los chavos de Tec Universitario. Adiós.